Todos unidos para celebrar esta noche vieja que es tan especial Contigo Dori, pasos a vivir un gran final de año, hay que ser feliz Desearte a ti, desearte a ti, te deseo Dori, te deseo a ti Desearte a ti, desearte a ti, un feliz año nuevo Te deseo a ti Todos unidos para recordar los buenos momentos que la vida da Los malos ratos, déjalos atrás, este año nuevo solo felicidad Desearte a ti, desearte a ti, un feliz año nuevo Te deseo a ti, desearte a ti, desearte a ti Te deseo que seas feliz Desearte a ti, desearte a ti, un feliz año nuevo Te deseo a ti, desearte a ti, desearte a ti Desearte a ti, desearte a ti, desearte a ti, desearte a ti Desearte a ti, desearte a ti, desearte a ti, desearte a ti